Vamos a jugar un juego. Se llama Poder. El objetivo es muy simple, hacer que otras personas cumplan tu voluntad. ¿Qué, no quieres jugar? Eh, ¿quién te culpa? Es un juego terrible. La mala noticia es que ya estás jugando, varias partidas y todos los días te toca tirar. ¿Cómo, no te sabe las reglas? Pues mira, la verdad, la verdad, nadie se la sabe. Por eso las noticias están llenas de señores confundidos que nos cuentan historias y juicios morales porque, pues eso trabaja informarnos de lo que está ocurriendo en el mundo. Pero ellos tampoco entienden lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Y cómo podrían? Incluso estos señores, que entendían un poco más, trataron de descifrar las reglas del juego pero estaban muy preocupados con las grandes preguntas. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? ¿Cómo debería ser el gobierno ideal? Pero el ejercicio del poder casi nunca tiene que ver con lo ideal, con lo hipotético. Casi siempre se trata de lo real, de lo inmediato. Por eso cuando alguien te habla de dictaduras y democracias, en realidad te habla de dos estilos de juego distintos, pero ambos están atados a las mismas reglas, y el gobernante que no sigue estas reglas no gobierna por mucho tiempo. Si queremos comprender cómo funciona el gobierno, los negocios y todas las formas de jerarquía humana, debemos pensar en las acciones e intereses de individuos específicos en el poder. Nos encanta hablar acerca del plan económico de China, el interés nacional de Rusia, la gran estrategia norteamericana. Pero los países no tienen intereses, la gente tiene intereses, y muy pocas veces se trata del interés nacional. Cuando Barack Obama retiró a las tropas de Afganistán sin un plan para la reconstrucción, lo hizo principalmente para mantener contenta su base electoral demócrata. Creó un hueco de poder en el que nació ISIS, pero ganó la reelección. Cuando John F. Kennedy apresuró maniobras durante la crisis de misiles de Cuba, lo hizo porque sabía que si no actuaba, iba a estar muy mal parado frente a la próxima reelección. Y sí, puso en riesgo la supervivencia de la humanidad entera, pero hizo lo que creía necesario para mantener el poder. Las reglas del poder trascienden cualquier constitución, cualquier ley humana, porque en política, como en la vida, todos tenemos deseos y obstáculos con los que tenemos que enfrentarnos para conseguir nuestros fines. Las leyes están hechas para limitar nuestras acciones, pero son sola u otra herramienta del poder. La diferencia entre la gente con poder y la gente sin poder es que la gente con poder puede diseñar las leyes para obtener lo que quiere. Entender sus deseos y obstáculos puede ayudarnos a descifrar las reglas de este juego que va más allá del bien y el mal, a entender por qué, a menudo, las malas acciones son buena política. 1. Hay dos tipos de poder. El poder represivo y el poder normalizador. El primero es débil, lo ejercen los individuos y actúa en contra de la voluntad de sus súbditos. El segundo es fuerte, nadie lo ejerce, pero a través de él todo se hace. Imagina un cuarto con 100 personas. Cinco de ellas tienen metralletas. ¿Quién tiene el poder? Exacto, el que les paga. O como dijeron los atenienses a la isla de Melos días antes de masacrarlos a todos, el fuerte hace lo que quiere y el débil soporta lo que debe. Más o menos. Porque estas 94 personas obedecen por la amenaza de violencia, actúan bajo poder represivo. Estas cinco actúan por voluntad propia, pero siempre de acuerdo a la realidad que su sociedad les impone, y no hay un individuo tan poderoso como la sociedad que lo contiene. El poder represivo siempre se doblega ante el poder normalizador. 2. No hay poder sin jerarquía. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos existir todos como iguales? Pues porque no somos iguales, y porque tenemos que hacer cosas, y porque cada vez que nos organizamos para hacer cosas que producen valor, unos serán mejores que otros. Conforme las necesidades de la actividad lo requieran, poco a poco se formará una jerarquía dentro de la organización. Idealmente, esta jerarquía será determinada por competencia, por la habilidad individual y por lo que se pueda contribuir al éxito del grupo. Pero en política, nada es ideal. Hay muchos caminos hacia la cima de la jerarquía, y llegar a la cima es el objetivo del juego. El poder, como dijo George Orwell, no es un medio, es un fin. Uno no establece una dictadura para salvaguardar una revolución. Uno hace la revolución para establecer la dictadura. El objetivo de la persecución es la persecución. El objetivo de la opresión es la opresión. El objetivo del poder es el poder. Encantador. Estos caminos hacia la cima de la jerarquía serán determinados por la naturaleza de la sociedad que gobierna, y la naturaleza de la sociedad está determinada principalmente por tres factores. Recursos, interdependencia y estrategias de salida. Mira, por ejemplo, a los chimpancés y a los bonobos. Son lo más parecido que hay a un ser humano en la naturaleza, y son tan similares entre ellos que comparten el 98% de su código genético. Pero aunque son prácticamente el mismo animal, sus jerarquías de poder son muy distintas. Los chimpancés son peores que humanos. Tienen guerras, son agresivos, egoístas y tienen rígidas escaleras jerárquicas donde el único modo de escalar es a través de la violencia. Los bonobos, en cambio, son simios hippies que viven en sociedades matriarcales más o menos igualitarias, usan el sexo como moneda de cambio y casi nunca tienen peleas. La diferencia más básica entre estos dos simios es que los chimpancés viven al norte del río Congo y los bonobos al sur, y en el norte hay gorilas. Y como los gorilas son más grandes y más fuertes que los chimpancés, ellos son los primeros en tomar la mejor comida, así que los chimpancés deben arreglárselas para sobrevivir en un ambiente con pocos recursos. Los bonobos, en cambio, no deben competir con gorilas, y como viven en abundancia, tampoco compiten entre ellos, al menos no por comida, así que tienen más tiempo para realizar actividades sociales y averiguar su lugar dentro de la tribu. Entre los chimpancés la interdependencia es muy baja, todos salen solos a buscar comida para no compartir lo poco que encuentren. Entre los bonobos la comida no es problema, pero el sitio dentro de la tribu sí, y este depende de su reputación entre otros bonobos, así que la interdependencia es alta. Pero si de pronto un bonobo decide que ya se cansó de sus amigos y quiere probar suerte en otro lado, es muy fácil dejar su grupo y buscar otro grupo de bonobos. Los chimpancés no tienen una estrategia de salida tan fácil, están rodeados de gorilas y de otros grupos de chimpancés hostiles, así que si un chimpancé está atado al fondo de una jerarquía de poder dominada por un simio violento, pues no le queda más que aguantarse. Cuando los recursos son escasos, habrá más competencia, menos interdependencia y una estrategia de salida más difícil, lo que dará forma a una sociedad más vertical y con una jerarquía más rígida, donde sólo la violencia puede afectar al poder. Cuando los recursos son abundantes, habrá más colaboración, más interdependencia y una estrategia de salida más fácil, lo que dará forma a una sociedad más horizontal, donde la jerarquía es más fluida y depende más de la reputación. ¿Y esto qué tiene que ver con la Navidad? Pues las jerarquías de este otro primate funcionan muy parecido. Miren lo que ocurrió tras la Gran Depresión en Estados Unidos y Alemania, cuando ambas sociedades cayeron en un estado de escasez, Franklin Delano Roosevelt ordenó un plan económico de redistribución de la riqueza, al que llamó New Deal, con impuestos a los ricos y más oportunidades para los pobres, alivió el descontento social y mantuvo estable la economía norteamericana. Alemania no tuvo un New Deal, y la gente, desesperada por una solución, corrió a protegerse detrás de un líder fuerte, que les prometió aliviar la escasez y la desigualdad. No sé si hayas escuchado de él, era un tipo llamado Adolf. Pero que no te engañe con su pose de líder totalitario, porque como dice la regla número tres, nadie gobierna solo. Nadie. Ni ese señor, ni Gengis Khan. No importa si eres un monarca, un dictador, un presidente o un CEO. No me importa si eres Luis XIV de Francia, quien dijo «Le to se moi», porque nadie gobierna solo. Luis XIV no podía cobrar impuestos, ni pelear batallas, ni construir obras públicas. Su único poder era dar órdenes a los nobles, que a su vez ordenaban a los caballeros, a los soldados y a los ingenieros que cumplieran la voluntad del rey. Esto significa que el poder es un juego en equipo, en el que puedes ocupar una de cuatro posiciones. Hasta arriba está el rey, o dictador, presidente, cónsul, como le quieras llamar. Este es el ganador temporal del juego, y su premio es tomar decisiones. Abajo de él están los esenciales. Esta es la gente a la que el rey necesita para que su voluntad se cumpla y para mantener el poder. En una monarquía, estos son unos cuantos nobles. En una dictadura, apenas un puñado de burócratas. Y en una democracia, se trata del gabinete, encargado de coordinar la operación del aparato político. Estos individuos, a su vez, forman parte de un grupo más grande de jugadores al que llamaremos los influyentes. Estos son los individuos cuya opinión realmente importa para alcanzar y mantener el poder. En Arabia Saudita, una monarquía, estos son los nobles y miembros de la familia real. En China, estos son los miembros del Partido Comunista Chino. Y en una democracia ideal, estos serían la mayoría, el 50% de la población más uno. Pero como veremos en unos instantes, en política no hay nada ideal. Los influyentes, a su vez, son una pequeña porción de un grupo más grande, los intercambiables. Estos son la población en general, el electorado, todo aquel que, en teoría, puede participar en las decisiones de su estructura, pero no tiene más poder que su voto. En Amazon, estos son todos los que posean al menos una de las 484 millones de acciones de la compañía. En la Unión Soviética, estos eran los millones y millones de electores que, si bien no podían votar entre varios candidatos, podían votar sí o no a la elección de su nuevo camarada supremo. Y aquí en México, estos son todos los adultos mayores de 18 años con su credencial de inevigente, los que no hayan vendido su voto, al menos. A menudo nos gusta hablar de dictaduras y democracias, pero no hay dos dictaduras idénticas, ni dos democracias iguales, porque todas las estructuras de poder, desde las grandes corporaciones hasta la redacción de un periódico, son moldeadas por las necesidades que las proporciones entre estos tres grupos les imponen. El rey depende de sus esenciales, que a su vez dependen de los influyentes, que a su vez dependen de los intercambiables. El rey puede ignorar las demandas de los intercambiables, pero no por mucho tiempo. 4. El poder busca un balance. Mira este edificio. Todo meco el vato, ¿sí o no, raza? Al primer temblor se va a caer, ¿sabes por qué? Porque tiene todo el peso en la cabeza y muy poco en la base. Pero mira estos otros, qué bonitos, hayan estado durante 5.000 años, y ahí van a seguir cuando acabemos de quemar el último rascacielos de paseo de la reforma. ¿Sabes por qué? Porque tienen una base sólida. El poder funciona igual. Mira, por ejemplo, este señor, muy guapo, pero cuando era presidente de México, dependía de cientos de esenciales, miles de influyentes, y mediante sindicalismo y compra del voto, redujo su población de intercambiables a casi la misma proporción. Y en sólo seis años, su partido pasó de ser la fuerza política más grande de México a ese triste puñado de señores que ya nadie quiere ni escucha en cámaras. Que en paz descansen. En cambio, este gordito chistoso ni siquiera tiene lecciones. ¿Las abolió? ¿Cómo le hizo? Pues su estructura está bien balanceada. Cuando llegó al poder se inventó una campaña anticorrupción en la que se deshizo de toda la gente en la cima que no le era leal o indispensable. Así que para mantenerse en el poder ahora sólo necesita la lealtad de unos cuantos esenciales, que a su vez dependen de unos cuantos influyentes que controlan el destino de los 1.395 millones de habitantes de China. Al depender de pocos esenciales, Xi Jinping no tiene problemas balanceando sus necesidades individuales, y si alguno de ellos le da más problemas de los necesarios, Xi siempre puede mirar un nivel más abajo y decirle, ¿sabes cuántos miles matarían por tu puesto? Y un nivel abajo, cada uno de sus esenciales se encuentra en la misma situación. Perfecto balance. Por eso el año pasado, Xi Jinping tuvo la seguridad de proponerle su jerarquía. Oigan, chavos, y si abolimos las elecciones y me hacen presidente de por vida, y todos y cada uno de ellos, alineados al balance de poder y protegiendo sus intereses personales, dijeron, Mira a los gobiernos más longevos y te encontrarás con una jerarquía parecida. Mira a los gobiernos más inestables y, pues lo mismo. En su defensa, se vive mejor aquí que aquí. La palabra clave es lealtad. Todo el poder individual depende, antes que nada, de la lealtad de sus súbditos. ¿Y de qué depende esta lealtad? 5. Nada es gratis Este señor horrible es Mobutu C. C. Seco. Él dijo, Lo que importa aquí es el dinero. Un líder necesita dinero, oro y diamantes para operar sus cien castillos, alimentar a sus mil mujeres, comprar carros para sus millones de lamebotas, reforzar la lealtad de sus fuerzas militares y aún tener un poco para depositar en sus cuentas de bancos suizas. Y sí, el brutal dictador de la República de Zaire era un hombre despreciable, pero no se equivoca. Un gobierno sin fondos, idealmente no podría funcionar. ¿De dónde vienen estos fondos? Idealmente, y recuerda, en política, nada es ideal. Idealmente vienen de los impuestos, de la productividad de los intercambiables. Los impuestos son complicados, porque nadie quiere pagar impuestos. La gente trabaja más duro para poner dinero en sus bolsillos que para los bolsillos del rey. Cóbrales mucho y no trabajarán nada. Cóbrales muy poco y trabajarán muy duro, pero no para ti. Estás entre una gran rebanada de un pastel muy chico y unas cuantas migajas de un pastel muy grande. En algún punto, entre estas dos opciones, existe una proporción de impuestos ideal. ¿Pero sabes qué es más ideal? No depender de la gente. Hoy está de moda llevarse la mano al pecho y denunciar escandalizados la grave plaga de la corrupción, pero la corrupción es solo otra herramienta para asegurar la supervivencia política. Si una empresa, no sé, brasileña, digamos, te ofrece recursos con los que no contabas, podrás recompensar mejor la lealtad de tus esenciales. Y además, en el momento en el que cualquiera de ellos busque traicionarte, puedes enjuiciarlo por los mismos actos de corrupción que tú hiciste posibles. El único riesgo es perder el poder y que las pruebas caigan en manos de tus rivales. Así le hizo Xi Jinping y ahora es presidente de por vida. O pregúntale a Vladimir Putin cómo mantiene tan felices a sus esenciales. Pregúntale qué le pasó a Mikhail Kordokovsky. Otra forma de enriquecerte sin ayuda de la gente es pedir prestado. Puedes pedir tanto como otros están dispuestos a prestarte y no vas a pagar tú, ni tus esenciales. Esa deuda la pagarán los ciudadanos. Y eso sí, la pagan. Cuando heredas una deuda puedes no pagar y ya. ¿Qué van a hacer? ¿Invadirte? Antonio López de Santana, que era un bribón y dictador mexicano, le pidió prestado al que se dejó. Y cuando Benito Juárez le quitó el poder tuvo que decirle a las potencias europeas, oye, una buena y una mala. La buena te la debo y la mala es que no te voy a pagar. Inglaterra y España dijeron, eh. Pero Francia invadió, impuso un emperador de barbas chistosas y luego tuvo que retirarse porque acabó gastando más de lo que hubiera recuperado. Es más, si corres con suerte, algún tecnócrata extranjero dirá, este país no puede seguir sufriendo. Para acabar con la pobreza necesitamos perdonar su deuda. Bien. Así le hicieron a Mele Senawi, cuando en 1999 le rogó a las naciones del mundo que lo dejaran luchar por el progreso y el bienestar de Etiopía. La deuda de Etiopía fue perdonada. ¿Y sabes qué hizo Mele Senawi? Siguió acumulando deuda. ¿Pero sabes qué es todavía más ideal? No depender de nadie. Sacar tu riqueza directamente del suelo. Así es como unos cuantos bribones en todo el mundo han sido bendecidos. Sus países, en cambio, están malditos. Por la maldición de los recursos naturales. ¿Qué tienen en común Birmania, Arabia Saudita y la República Democrática del Congo? Poblaciones pequeñas y muchos recursos naturales.